Morena mía Sigo contando tus continentes, islas medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave Bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me mueve y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco a quien Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza toda siempre es poca y muévete bien, 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 bien Que nadie como tú me sabe hacer café Qu H F ¡Qué fe! 星期末